Seminario de Actualización y Aprendizaje sobre las Bandas Marciales Este proyecto nace con el deseo de mejorar los procesos formativos en las bandas marciales del Departamento de Nariño, ya que es de suma necesidad en nuestro departamento el brindar conceptos actualizados en esta área musical y artística. Teniendo en cuenta las carencias que se presentan en estos programas, por lo tanto, buscamos la manera de mejorar los conceptos de marcialidad y musicalidad abarcando a la mayor cantidad de municipios posibles para llevar a cabo nuestras actividades. Nariño cuenta con una cantidad considerable de estas agrupaciones. Sin embargo, se nota un atraso formativo en comparación con otras regiones del país. Es por eso que con nuestro proyecto se buscó crear una estrategia de integración entre docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento, vinculándolos a un proceso de cambio, mejora, actualización e implementación rítmica, musical y marcial, para lo cual se desarrollaron visitas pedagógicas, seminario dirigido a directores y muestras artísticas. Al inicio de nuestro proyecto, se creó un afiche alusivo al seminario. Se enviaron cartas de invitación a rectores, directores de banda marcial y docentes de música del departamento, con el ánimo de fomentar el interés por las actividades desarrolladas. También se contrataron docentes especializados en el área de bandas para desarrollar cada una de las etapas planteadas. Se realizaron visitas a cuatro instituciones educativas. Estas visitas fueron realizadas por un docente que cuenta con amplia experiencia en el manejo y desarrollo de procesos formativos de bandas marciales, llevando a los estudiantes a un espacio de formación en drill, marcialidad y voces de mando. De esta actividad, se vieron beneficiados poco más de 150 estudiantes de bachillerato pertenecientes a las instituciones educativas vinculadas a los municipios de Albán, Linares, la vereda El Socorro y la ciudad de Pasto, los cuales aprendieron un poco más sobre el funcionamiento de las bandas en otras regiones, temáticas nuevas y el disfrute de actividades que enriquecen su desarrollo musical y marcial. Luego de realizar la convocatoria, enviar las cartas de invitación y compartir con los directores de bandas marciales en el departamento de Nariño el formulario virtual de inscripción, se procedió a sistematizar los datos reunidos en la base de datos para posteriormente realizar una serie de talleres dirigidos por los talleristas contratados, quienes compartieron con los directores asistentes su conocimiento, logrando ampliar su visión en cuanto a los procesos de formación bandística. De este seminario, se beneficiaron 30 directores provenientes de diversos lugares del departamento, quienes además de actualizar sus saberes, disfrutaron de un fin de semana enriquecedor que aporta al buen uso del tiempo libre y la creación de escenarios de sana convivencia. Se realizaron tres muestras en los municipios de Albán, Linares, y en la ciudad de Pasto Nariño. Donde se compartió con la comunidad en general un poco de las mejoras que se van notando en nuestras bandas, logrando puestas en escena frescas e innovadoras, diferentes a las que están acostumbrados a ver y oír, logrando que los asistentes a cada muestra disfrutaran de un momento de esparcimiento, convivencia y construcción de paz a través de la música interpretada por las bandas marciales. En conclusión, el seminario de actualización y aprendizaje sobre las bandas marciales fue un proyecto de suma importancia y de gran impacto positivo para nuestro departamento. Por eso, como organizadores nos sentimos satisfechos con los resultados obtenidos y esperamos poder realizar futuras versiones del mismo. Agradecemos al Ministerio de Cultura y al Programa de Concertación Cultural 2023, a la Fundación Crearte, a la Fundación Lucaro, a la Fundación Creando Arte, a la Fundación Reyes Estuncahuán y a la Fundación Redacer Taminango, por la gestión y el apoyo brindado en la creación de estos espacios que sirven para aportar a la reactivación del sector cultural y que buscan mejorar la calidad de los procesos formativos del departamento. También agradecemos a las instituciones educativas, a los docentes de bandas marciales, directivos, padres de familia y estudiantes que quisieron vincularse y dieron lo mejor de cada uno para aportar a que este proyecto haya tenido el gran impacto que tuvo. A todos, muchas gracias.